Rosa, rosa, tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir Rosa, rosa, dame de tu boca, esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti Rosa, rosa, eres orgullosa y sé conceptarme, tu fe se destroza, mientras tanto yo agonizo por ti Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo de morir, moriré yo por ti Rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu ayer las heridas, vida, junto a mi has de tener Rosa, rosa, eres orgullosa y sé conceptarme, tu fe se destroza, mientras tanto yo agonizo por ti Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo de morir, moriré yo por ti Rosa, rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu ayer las heridas, vida, junto a mi has de tener Ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sé conceptarme, su fe se destroza, mientras tanto yo agonizo por ti Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo de morir, moriré yo por ti Moriré yo por ti, moriré yo por ti, moriré yo por ti Moriré yo por ti, rosa, 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 ay, rosa Moriré yo por ti, moriré yo por ti, moriré yo por ti Gracias.